Amigos de Tribuna Noticias, es un gusto para mí recibirlos una vez más en la Mesa del Sommelier. Mi nombre es Daniel Parra y en esta ocasión nos han estado solicitando compartir algunas recetas de coctelería para esta época de calor. Así es que hicimos una selección de ellas con ingredientes sencillos que se pueden encontrar en casa y si no son muy fáciles de conseguir. Entonces tenemos, para los que no les dé tiempo en este momento de apuntar, no se preocupen. Recuerden que esta columna se sube a las redes de Tribuna Noticias y también a las de nosotros, así que ahí las pueden ir siguiendo con calma. Número uno, tenemos una mezcalita de pepino. Se puede hacer con mezcal o con alguna otra bebida de su gusto. Esto puede ser con robo, puede ser con gin, en fin. Son recetas que son muy, muy versátiles. Yo las menciono con mezcal. Tenemos media onza de mezcal, 150 gramos de pepino natural con piel, es importante. Un ramito de menta, media onza de jarabe natural y ocho onzas de agua mineral. El procedimiento, va todo a la licuadora, se mezcla muy bien. Cuando lo ponemos en la licuadora solamente ponemos dos onzas de agua mineral, el resto lo vamos a poner al final. Ya una vez que vertamos la mezcla, puede ser en una copa para martini o una copa de margarita. Número dos, un mezcaltini de mango. Este se puede hacer con pulpa natural o también con pulpa congelada que podemos encontrar muy fácilmente en el súper. Llevamos una y media onzas de mezcal, 50 gramos de mango congelada o pulpa natural, 6 onzas de néctar de mango, es decir, de jugo, y un dedito de jengibre, media onza de jarabe natural. En licuadora, colocar dos hielos y todos los ingredientes, licuar por un lapso de un minuto, servir en copa martinera. Esta la podemos escarchar previamente con algún chile piquín o de sobrecito y queda muy bien. Chapulín colorado, esto es muy rico. Una onza de mezcal, media onza de jugo de limón, una onza de refresco de lima y una cucharadita de jarabe natural. Y lo más importante, los chapulines tostados. En shaker, se mezcla todo con un par de hielos. Se sirve de preferencia en un caballito de tequila, pero el caballo grande que le llaman percherón. Y lo más importante, poner los chapulines crujientes dentro de la mezcla. Buenísimo. Nuestra mixóloga Elena Centeno también nos sugirió un par de recetas. Tenemos preparar un tepache casero. Se pone a fermentar los cortes de piña o la corteza de la piña con piloncillo y especias. Fermentar por dos días, colar, servir muy frío y poner una onza de mezcal y hielo. También nos sugiere un sour. Nos dice que es una forma de tomar licores o destilados de una manera derecho o solo, pero que esto le da una cierta textura y una cremosidad diferente. Los ingredientes, una clara de huevo, tres cuartos de onza de jugo de limón, tres cuartos de onza de jarabe natural. El procedimiento, agitar con mucha fuerza, primero con hielo y después sin hielo hasta obtener espuma. El segundo proceso se puede elaborar en casa con una batidora de mano, un turmex, o si no se tienen estos, en licuadora por unos cuantos segundos y servir con mucho hielo. Espero que estas recetas sean desagrado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, para Facebook, Candinga, y para Instagram, Candinga MX. Mi nombre es Daniel Parra y agradezco, como siempre, el espacio a Tribuna Noticias.